Nuevo Star Wars Forces of Destiny Tú puedes salvar el universo usando la velocidad mental de la princesa Leia Y después ayuda a Rey a salvar a sus amigos Nuevas figuras Star Wars Forces of Destiny de Hasbro Agrega Wokie a tu equipo con la nueva figura de Chewbacca Star Wars Forces of Destiny